La vez pasada que estuve por aquí quedó incompleta mi visita porque no pude ir a Moyaland a conocer este lugar donde hay como una mano, un corazón bonito, alas de mariposas y no sé qué más. Me han hablado mucho de este sitio y quiero ir a tomarme las fotos y después enseñarles el recorrido y lo que nos ofrece. Para que te puedas ubicar mejor estamos frente al colegio Santa Rosa de Cayahuanca. Bueno, por esta festividad su campo deportivo se ha utilizado como cochera y acá al frente inicia el camino para ir en búsqueda de Moyaland. Después de haber caminado cuatro o a lo mucho cinco minutos desde el colegio llegas hasta este lado donde vas a encontrar la publicidad de Moyaland y acá justo la invitación, ingreso hacia Moyaland y por ahí tenemos que continuar nuestro camino. Según esto el costo del ingreso, según esto el costo del ingreso es de 8 soles para adultos y 4 soles para niños. ¡Sigamos las flechas! ¿Qué más hay por acá? ¿Qué es esto? Esto es tuna, ¿no? Aunque todavía no están sus frutos. Después, buenas tardes. Bueno, acá, si es que es tuna, también hay más tuna. Esta creo que es palta, ¿no? Ah, chirimoya también. Acá hay una flechita, como para seguir. Qué hermosa vista nos regala Cayahuanca. Te parece mucho a la selva. Creo que nos hemos perdido, Waldo. No sé si es para allá o para allá. Ahora, ¿qué hacemos? Ahí hay un litrero. Ah, sí, es para allá. Sigamos. Oye, qué bonita vista. Ahora voy subiendo acá. Eso que escuchan de fondo es justamente el festival de la chirimoya. Tenemos que llegar antes de que toquen los mojarras. Ahora está Carmencita Lara de Yo Soy. Bueno, parece que ya llegamos porque, o estamos de repente más, más, más cerca, porque aquí dice un letrero Moyalán, Cayahuanca. Lo que más resalto es la hermosa vista que tienes desde acá, sinceramente. Para que te vayas tomando fotos en el camino, más allá de lo que te ofrece Moyalán, para tomarte aún mejores fotos todavía. Con esa tremenda mano, después las alas de mariposa y todo lo que hemos visto en su publicidad. Bueno, sigamos. Efectivamente, ya habíamos llegado. Y desde acá puedo ver las atracciones que ofrece. Miren ese manazo que se ve ahí arriba. Esa blanca. Ahí está. Seguro, imagino cuando se ve ahí va a haber una foto maravillosa. Después ese corazón. Y bueno, me faltan las alas de mariposa que deben estar más allá. Acerquémonos, acerquémonos. Bueno, vamos a buscar a nuestra amiga Belén para que nos pueda explicar más sobre el tema de los costos y qué increíble el paquete que ella ahora está ofreciendo. Sigamos, sigamos. Ahí arriba está lindo eso. Miren, Moyalán. Amigos, estamos aquí con Belén. Gracias, Belén, por recibirnos. Belén te va a recibir siempre así con su sonrisa, con su alegría. Y bueno, nos va a contar un poquito más de Moyalán. Belén, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Otra vez visitando Cayahuanca? Específicamente estamos en el segundo día del Festival de la Chirimoya. Y bueno, acá nuestra amiga nos ha acompañado aquí en Moyalán. Aquí en Moyalán son tres niveles de miradores que tenemos. El primero es el mirador de la cabaña, el segundo el mirador del corazón y el tercero es el mirador de la mano gigante de Cayahuanca. Cada uno de ellos posee áreas de descanso. Así mismo pueden hacer uso del catalejo, la cortina de pompones y las alas de mariposa. Discúlpame la ignorancia, ¿qué es el catalejo? El catalejo es una larga vista. Con ello vas a poder visualizar distintos puntos del pueblo. Es un aproximado, tenemos una distancia de Moyalán a Cayahuanca de unos 800 metros. Entonces eso incluye en el paquete de los ocho soles. Es un solo pago que se realiza para acceder a todos los atractivos. Ocho soles adulto y cuatro soles niño. Eso justo que quería que nos expliques los costos. Con esos ocho soles nos vamos a todo el recorrido. Todo el recorrido, que son los tres niveles de miradores, que es cabaña, corazón y la mano. El uso del catalejo, las alas de mariposa, la cortina de pompones, los servicios higiénicos también están incluidos. Y el tiempo de estadía es el tiempo que ustedes gusten. Y si tienen alguna duda o pregunta sobre el cultivo de la chirimoya en la palta, nosotros estamos dispuestos a absorber cualquier pregunta. Ok, ¿y venden recuerditos también acá? Claro, acá también lo que vendemos son los recuerditos alusivos a Cayahuanca y también a Moyalán. Cípicamente los imantados, los recuerditos de artesanías de cerámica, de chirimoya, de palta, moneditos. ¿Y hace cuánto tiempo nació Moyalán, tu emprendimiento? ¿Emprendimiento de tu familia? Claro, es el emprendimiento de Diego, quien es ahora mi esposo. Así nació el amor. Entonces, lo sacamos aproximadamente saliendo de pandemia. Iniciamos el proyecto, pero todo fue paso a paso, ¿no? Primero sacamos un mirador, pasado el siguiente año sacamos el otro, y al siguiente año también sacamos el último que ha sido a la mano. Entonces, cada trabajo que realizábamos lo hacíamos con mucha dedicación, porque para llegar a Moyalán es un trayecto que tienes que hacerlo sí o sí en trekking, caminando. Entonces, no hay una movilidad que te lleve. Entonces... Pero es muy corto, ¿ah? Es fácil el camino, como ya lo han visto en el video. Exacto, es un trekking básico. Está señalizado todo el camino por flechas blancas. El trayecto dura aproximadamente de 15 a 20 minutos. Es un trayecto que lo puedes hacer con la familia, con los amigos, con las personas también adultas, porque también han llegado, hasta con las mascotitas. Ah, es pet friendly. Es pet friendly, casi Callahuanca. Todos sus establecimientos son pet friendly, y aquí en Moyalán también. Todos son bienvenidos, todas las mascotitas. Ay, para traer ahí a mí. Yo tengo mi lolita. La voy a traer para que la conozca. La lolita, también. Y si llegas acá cansado, con la lengua afuera, con sed, acá hay agua, ¿no? Claro, acá tenemos también los que son bebidas, snacks, artesanías. O sea, también en la mesita tenemos juegos de Michi, juegos interactivos Michi 3 en raya, que puedes jugar con la familia, con los amigos, con los niños, para que se puedan divertir. Entonces, es una gran inversión. Y mira, por ocho soles tienes para hacer todo este recorrido, y aparte, esas cosas extras que ella te ofrece. Quiero que nos enseñes eso de Catalejo, a ver cómo se ven las imágenes. Claro, claro, vamos. No, 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 pero ya lo levanto. Ah, ya. O sea, si tú apuntas, ahorita estás apuntando al cielo. Ah, ya, 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 ya te entendí. Ah, cierto. Tienes que apuntar a donde está el pueblo. Claro, ahí está el colegio. El colegio. Gira para ir a la derecha, a ver de más cosas. A la izquierda también. Están todas. Oye, qué chévere. ¿Qué distancia tiene esto? Ahorita tenemos una distancia de Moyalán al cuadrado. Bueno, voy a ver cómo se ve todo a través del Catalejo. Me dicen que estamos a unos 800 metros de distancia, pero se ve clarito. Ahora lo van a ver ustedes. Bueno, esas son las imágenes que hemos visto a través del Catalejo que nos ofrece aquí Moyalán. Y quiero ir a cada uno de los atractivos, Belén, para tomarme las fotos y ver todo. Ay, pero te quería preguntar. El tema de la mano, a veces a uno le da hasta miedo, temor. ¿Es seguro? Claro, es seguro. Es una estructura de fierro. Tiene bases de cimentación de concreto y todas las estructuras de fierro. Ok, perfecto. Entonces, con toda seguridad podemos venir a Moyalán y tan solo disfrutar. Bueno, chicos, aquí Belén me ha propuesto jugar. Me ha dicho milagros. Acá vamos a jugar. Vamos a ver quién gana. Ella de Calle Huanca, yo de Chaclacayo. Vamos a ver. Nos vamos a ir a un torneo así muy fuerte con ella. Miren, este juego interactivo que ella hace precisamente para las personas que vienen a visitar con los niños. Y en lugar de estar ahí prendidos del celular, pueden aprovechar y jugar este Michi. Miren, todas estas piedritas han sido pintadas por su mami, la señora Medali, que es la que vieron en el video anterior, donde muestra todas las artesanías que ella realiza. Y bueno, están estas, ¿no? Ideales, de verdad. Me parece una excelente idea. Tú vienes acá, te sientas, vas descansando, de repente de haber subido los distintos atractivos, y llegas y te pones a jugar aquí tú, Michi. Y vamos a jugar con Belén. La estoy esperando un momento, pero vamos a jugar con ella. Vamos a ver quién gana. Bueno, Belén ya vino, así que acá nos vamos a reñir. El todo por el todo. Callahuanca versus Chaclaca y vamos a ver quién gana. Ya, Belén, dale, esto empieza. ¡Gané! ¡Ay, no es cierto! ¡Me gané! ¡Ay, no se vale! ¡Se ha un derrado! Ya empieza, por favor. Ya, a ver, a ver. Ya yo voy a empezar. Sin pensar, ¿ah? Ah, ya, verdad, sin pensar, ya. Sin pensar, sin pensar. Ya, sin pensar. ¡Sin pensar! ¡Sin pensar! ¡Me te gané! ¡Gané! ¡Gané! ¡Que qué contaste que gané! ¡Y yo no iba a ganar! ¡Ay, ahora gané, mamá! Bueno, fue un gusto ganarte. ¿Uno a uno? Uno a uno. Vamos al segundo piso porque... No sabía, pero hay un segundo piso. Lo vamos a ordenar de nuevo para... Bueno, Belén nos ha invitado al segundo piso, así que vamos a ver. Después de haberle ganado, me quiere tirar por ahí. Miren, qué bonita vista. ¡Qué hermoso! Acérquense, por favor. ¡Del piso no sale! Muy bonito, miren. Acércate, por favor, para que puedas ver cómo se aprecia Cayahuanca desde aquí. Similar a lo que hemos visto en el Catalejo, pero ya, ¿no? Con un rango de visión mucho más amplio. Allá al fondo está el pueblo. ¿Lo de allá, Belén, es un hospedaje? Sí, es un hospedaje. Acá también está en la casa de campo. Ah, miren, sí, sí. Y el río, porque he escuchado también de un río, ¿no? Claro, esta carretera de acá, la que vemos, conduce hasta el río. El río, digamos, está bordeando un poquito el cerro. ¿A cuánto tiempo de acá? Unos 15 minutos caminando aproximadamente, ¿no? Si uno tiene movilidad, mucho más rápido. Ah, mira. Entonces, después de Moyalan, te puedes ir, terminas el recorrido y te vas. Terminas el recorrido. Este caminito de acá, por donde hemos ingresado, continúa y llega a la carretera. Llega a la carretera, a partir de ahí pueden continuar el tramo o tomar una moto o su movilidad. No, mira, qué chévere. Todo eso te ofrece Moyalan, pues, el hecho de que te puedan asesorar para que tú continúes con los tramos y aproveches al máximo tu viaje por acá. Muchas gracias, Belén. Ahora sí me voy a ir al corazón, a la mano, a las ales mariposas que he visto por acá y a todos para tomarme bonitas fotos y espero que ustedes también vengan. Y cuando vengan siempre estás acá, Belén, ¿verdad? Claro, soy yo. También está el personal. No hay problema. Podemos acompañarlos ahí en, si tienen alguna duda o consulta sobre qué más pueden hacer en Callahuanca, estamos dispuestos a absolver esas dudas. Listo. Chévere. Continuamos entonces. Bueno, vamos al primer atractivo. Las alitas de mariposas. Miren. Estas. Y te puedes subir tranquilamente acá. Y tienes tu primera foto, tu primer video, tu primer reel para el Instagram, para el TikTok. Ahí está. Me siento una oruguita. Bueno, este es el primero. El primer atractivo que te vas a encontrar, aparte de subir ahí a la cabaña y ver la vista y el catalejo y todo eso, son las alas de mariposas. Por aquí continuamos, porque lo que nos sigue es el corazón de flores. Muy bonito. Aquí tienes una entradita maravillosa. Todas estas cositas que ustedes pueden ver acá, todas estas artesanías las hace nuestra amiga Belén y también su mamá en La Mollita. Ustedes pueden encontrar distintas artesanías muy bonitas. Sigamos, sigamos. Te recomiendo que a medida que vayas subiendo, no olvides darte la vuelta y ver esa vista maravillosa. Es la que siempre te va a cautivar. Ahora sí, ya estamos llegando al corazoncito de flores. No hay mucha distancia entre un atractivo y el otro, así que no hay problema con eso, de cansarte. Tienes que venir definitivamente a Mayalán para que te tomes tu respectiva foto, tu video, hagas tu reel, tu baile top trending y con esta vista maravillosa, ¿qué mejor? Justo Belén nos estuvo explicando que cada cierto tiempo ella renueva las flores. Siempre está pendiente de esos detalles para que tus fotos salgan bonitas. Ustedes saben que con el clima, la lluvia, el sol puede bajar el color, pero ella me dice, yo siempre estoy atenta a milagros. Cuando hay eso, automáticamente cambio para que la gente cuando venga, se tome sus fotos y sus videos, pues salgan espectaculares. Y ya de aquí nos queda el último, que es la mano. Y así llegamos al último atractivo. Miren. Uno a la vista. Y lo hermoso que se ve desde aquí, Cayahuanca, con esta mano que nos recibe. Además le han agregado un detalle que estoy segura que viene de parte de Belén y de su mami, que son súper creativas y artísticas ellas. La chirimoya. Porque aquí en Cayahuanca, pues es el paraíso de la chirimoya, se produce mucho este fruto y no podía faltar en esta mano. Que simboliza, creo yo, la mano de todas las personas que trabajan aquí en Cayahuanca y que son súper emprendedoras y luchadoras. Entonces, miren, ahora me voy a tomar fotos y las voy a dejar igual en este video para que ustedes vean cómo se ven estas fotos así de bonitas desde aquí. Hasta aquí en el último recorrido nos hemos encontrado con nuestros amigos. Yampier. Y. No, no quiero su nombre. Bueno, Yampier y Yaneth. Yampier y Yaneth, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Conforme, conforme. Está conforme. ¿Vas a volver? ¿Van a volver? Sí, en un futuro puede que sí. Puede que sí, puede que sí. Vi que estabas con algo de miedo cuando te saliste de la mano. ¿Te da miedo la altura? Sí, 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 sí me da miedo la altura. Pero valiente, a pesar que le da miedo la altura, ha estado como, ¿cuánto? A ver. Si se ha subido hasta acá ya para algo, ¿no? Para así, para la foto también. Tenía que seguir enamorando a nuestra amiga Yaneth, ¿verdad? Yaneth, ¿y a ti te da miedo la altura? Sí, pues ella solita, corriendo, llegó, corriendo, salió. No, no fue lo mismo que ayer, pero igual se animaron a estar aquí. Bueno, chicos, muchas gracias por la visita aquí a Calle Huanca. Gracias, igualmente. Gracias. Eso sí, les quiero decir que cuando lleguen aquí, sobre todo los visitantes, los de no, no somos de Calle Huanca, pues no olvidar, y los que obviamente son de Calle Huanca con mayor razón, no olvidar que aquí están los tachos, para que puedas botar tu basura y no ensuciar, pues porque tenemos que contribuir al turismo de este lugar que nos acoge siempre con mucho amor, con mucho cariño, y qué mejor que hacerlo, pues cuidando sus áreas verdes. Y bueno, sigamos, sigamos porque todavía tenemos que llegar a la, a seguir disfrutando el festival de la Chilmoya. Muy bonito el recorrido que tuvimos allá en Moyalá, y por eso quiero aprovechar en visitar a nuestros amigos de La Moyita, pero en su stand que han establecido aquí en este estadio. Acompáñenme. Bueno, lo que sí tenemos que decir es que hoy día hay mucho más gente que ayer, ¿no? ¿Tú sientes eso? Parece que sí. Ven. Ahí está, el stand de la canchita, y vengo para acá. Ya, llegamos. Este es el stand que ha puesto la mollita aquí en el estadio. Estoy con... Dalia. Dalia. Con Dalia, para que nos muestre todas las artesanías que tiene y también el tema de los costos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, tenemos acá una variedad de artesanías relacionadas a Cayahuan, que es paraíso de la Chilmoya. Tenemos acá los nacimientos andinos, tanto de Chilmoya y de Palta, que están, mira, completitos, hermosísimos, y sobre todo que tiene un puntito en la parte superior, que no solamente sirve como un adorno para decorar el hogar, sino también para aromatizar, ¿no? Tiene para que lo coloque un palito de incienso. También tenemos servilleteros, tenemos unas saleras acá, como podemos ver, o pimenteras, lo que usted guste, y sobre todo que va a decorar excelentemente el hogar porque tiene un excelente acabado. Ese día que estuve allá en la mollita, en su puesto principal, ¿no? En su local principal, no vi esto. ¡Qué lindo! ¿Y estos cuántos están, por ejemplo? Estos son los servilleteros, pero te vas a poder dar cuenta de la calidad y el acabado que tiene. Mira, están hermosísimos estos servilleteros que hemos sacado ahora. No son modelos sin diseños exclusivos, ¿verdad? Tienen su sello, y mi mamita te habrá mostrado que cada uno tiene un sello exclusivo, que son diseños propios de nosotros. ¿Y eso qué es? Este, este de acá. Estas de ahí son las palpitas, palpitas kawaii, que mira, te voy a mostrar, completamente hermosas, bellas, y tiene acá un agujerito en la parte que usted lo puede convertir en lo que usted guste. Puede ser sencillera, joyera, le puede colocar un poquito de tierra, una plantita, no solamente es un adornito, sino va a cumplir la utilidad que usted le desea, ¿no? ¿Y el precio de eso? Estas de acá están 16 soles. 16 soles. Sí, bien trabajadita. Sí, sí, estoy viendo, bueno, que han diseñado más cosas, y es que la señora Medallia es toda una artista. ¿Tú también? ¿Haces las artesanías? Mi mamá, principalmente, es la que realiza las artesanías. Sí, sí, ya nos enseñó el otro día. Tú sabes que ella misma pintan las chiriboyas y todo. Si bien los trabajos son iguales, siempre va a haber una que otra diferencia porque son elaborados a mano. Oye, esta es de la mano que ellos tienen. Ay, disculpa. Este, este. Como ya vieron en el video, hemos ido en Moyalán, y vimos esta mano, hemos estado acá parados. Y miren, han sacado este diseño. Muy bonito. ¿Este cuánto está? 15 soles. Y son todas las artesanías que ya van sacando. Siempre la señora Medallia va actualizando, ¿no? Va poniendo nuevos modelos para todos nosotros. Así que no olviden visitar este. Están, va a estar solamente hasta hoy. Hasta la feria. Y tenemos nuestro local principal en Avenida 12 de Avril, pasando la loza deportiva a una cuadrita. Ahí estamos ubicados en la Casa de la Mollita. Gracias, gracias, Dalia. Gracias. Gracias. Y así llegamos al final de este recorrido, pero no nos podemos ir sin antes poner algo de lo que va a venir a continuación. Es la presentación de Los Mojarras con nuestro querido Cachuca, que espero que me pueda dar una entrevista para todos ustedes. Y después llega la gran orquesta internacional con Cristian Domínguez y su gusano, para bailar su baile de gusano, mejor dicho. Pero bueno, vamos a ver todo lo que sucede a continuación. Así que te invito a que te suscribas a este canal, que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Y bueno, sigamos en la fiesta hasta hasta que se pueda. ¡iza cancha, Chico, Huelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!